Ellos controlan el diálogo, pero evocan el largo de las letras Y tratan de pasar por detrás de su presencia absolutista Esquivarlos pasando por la vista, sin controlar lo que sale de la boca Tratando de empacar en los discursos En ese pento yo los uso, pues soy de silenciador Yo reprimiendo todo el clamor No deben enviar mis ibas contra, diciéndolos de arriba Organizando contra dictamen, ya que en resumen enseguida formamos Estoicos intimidamos a quien venga con los reclamos Y nerviosos estamos esperando la orden Y según lo que acorden, actúmos sin pensar en el bien o el mal Echando la herida a la sal, no salgan libres aunque corran como libres Por algunos violentos, todos reciben el escarmiento Multiplicando el tormento, según lo que acorden Actúmos sin pensar en el bien o el mal, echando la herida a la sal No salgan libres aunque corran como libres Por algunos violentos, todos reciben el escarmiento Por ir contra la sociedad y sus cimientos y no ser monos contentos Con las tonterías y flujerías ¿Cuánto tiempo de pay me irías? Hasta gritar ya basta Tomando de la bandera al asta Juntando gente de igual ideal Incluso uno sin ninguna intención real de ayudar Más bien de arreglar Sino obviamente avisar para tratar de acomodar ingresos Admireciendo el propósito de los necios Antes es que os ha tratado Totalmente inhumilado Ante el dinero que promete lo que tiente Intento sobre ser uno más cuando le dan igual los demás Disfruto con las cuotas además de las pautas Para mantener la posición dominante Ya no más de la jerarquía mediante Escondiendo lo mal a bien o los mismos Van con son los mismos caídos Cuando están asentados sobre lo que otorga al pobre Y cuando ya no se da más de nuevo Empieza el odio comienza el fuego Ídolo de pie de barro Tardo o temprano apaga el cigarro Estupefacto líder de facto Resulta ser Chibok Vietoyo Terminando el presupuesto recuperatorio La cárcel mienta Los líderes siguen con sus quehaceres Ahogados dicen ser mártires Pesas de hallar cares Los mimos con que robaban Son los que evacuaban al trabajador promedio Los diarios y los medios Que amigos defendiéndolo Como el nuevo santo El ídolo que tiene que ser absuelto Inocente de ser resuelto Para volver con el pueblo que lo reclama La misma gente que le engaña Inocente ha de ser resuelto Para volver con el pueblo que lo reclama La misma gente que le engaña Como el nuevo santo El ídolo No puedo seguir reflexionando Mis compañeros se van preparando Ya tengo que dejar el lugar para salir a castigar a los que defenestan el orden constitucional Los que secuestran el gran valor nacional Que se me ha impuesto hasta horas y días funestos Donde el criterio propio se desmantela No me desvelan, no interesa incluso si me lo revelan El propósito ni quien lo manda Solo el objetivo que ellos demandan No interesa incluso si me lo revelan No interesa incluso si me lo revelan El propósito ni quien lo manda Solo el objetivo que ellos demandan hattele de GCN Y a poco sea La misma gente que lo reservan Que necesitan